hola amigos del youtube esta vez les voy a traer una receta bien fácil de preparar van a ser unos sabrosos tacos de papa acompáñenme mis amigos así les enseñamos cómo se hacen estos sabrosos tacos de papa bueno amigos y aquí les voy a traer los ingredientes para esta receta para hacer los sabrosos tacos de papa va a ser dos papas molidas las vamos a hervir pero no los vamos a dejar que se deshagan les vamos a añadir queso pimienta y sal al gusto vamos a usar crema vamos a usar repollo morado vamos a usar queso cotija vamos a usar poquito queso cheddar vamos a usar zanahoria rallada y vamos a usar una salsa que hicimos mis amigos y acompáñenme para ver esta sabrosa receta bueno amigos aquí ya vamos a preparar nuestros tacos para aventarlos a la cazuela ponemos papa al gusto de cuanto y vamos a poner también el queso cheddar que vamos a usar para los tacos esta receta va a quedar sabrosa amigos vamos a poner papita quesito no más que yo no voy a hacer los tacos como acostumbramos siempre los hacemos regulares pero yo me gustan hacer los doblados pues es cuestión de gustos mis amigos ya saben no tiene sus ideas y pues a resumidas cuentas es lo mismo poniendo añadimos el queso que le queramos poner la cantidad al gusto ya terminamos esto ahora vamos a hacer los de las tortillas de harina están más grandes igual y me va a quedar poquita más papa pues como ustedes quieran si quieren hacerla con dos si quieren hacerla con una con una pienso que es suficiente amigos y ese dos si me va a quedar bastante hasta para hacer otra receta con esa porque no lo vamos a tirar unos burritos para mañana nada más le añadimos la carne y quedan sabrosos terminamos el queso ya están terminados nuestros taquitos ahora a freírlos bien amigos pues aquí si seguimos friendo los nuestros tacos los metemos y vamos a esperar aquí a que se cocinen bien y así de esta manera es como van a quedar nuestros tacos nos vamos a sacar y nos vamos a poner en un recipiente con una toallita o algo para que se vayan escurriendo miren qué delicioso está como está quedando bueno amigos y aquí ya tenemos nuestros tacos ahora llegó la hora de implantarlos y esta parte es la que más me gusta todo el tiempo entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver este poquito de salsa un poquito de salsa Gracias vamos a ver Nosotros En vez de ponerle la salsa abajo Se la vamos a poner arriba Pero de las dos maneras Van a quedar sabrosos amigos Bueno Primero vamos a ponerle la cremita Cremita al gusto Ya si ustedes lo quieren en todo el taco Está perfecto Esos repollitos Esa no ahorita Y esto va a quedar De rechupete Mis amigos Sabroso Sabroso Añadimos poquito queso alrededor Y este plato Ha quedado Amigos A que les digo Ahorita los voy a mostrar Más de cerca para que ustedes vean Y vean Y vean Lo que acabamos de hacer Y como ven Así ha quedado el primero Vamos con el segundo Miren que vista de plato Sabroso Sabroso Bueno amigos pues una vez más Gracias por ver este video Y les sigo agradeciendo por suscribirse a las personas que ya lo hicieron y las que no lo han hecho Si pueden hacerlo Si pueden hacerlo me ayudaría mucho ver mis videos Darles like El dedito siempre no se olviden Que eso nos ayuda mucho a todos los que hacemos esto Y a todos los colegas Un saludo para todos Y gracias por ver mis videos Y pues nada Yo me quedo con mis tacos mis amigos Miren que sabroso se ve Muchas gracias Y hasta la próxima Cocinando con Lalo